Mira, yo tengo palabras de hombre Si Si tú me mencionas una sola, me retiro de la música Me voy a retirar de las redes sociales ¿Qué? Sí ¿Ser adorador en sí es más una profesión o un ministerio real? Hay que hablar, ¿esto es? ¿Cómo es? Picante pero edificante Pedificante, claro, la verdad Porque los adoradores ya no quieren iglesia Olvidaron sus inicios Ya quieren trabajar con productores, quieren trabajar por porcentajes Incluso, me voy a ir más lejos, hay predicadores que están en ese nivel Yo sé quienes me traicionaron, yo sé quienes hablan mal de mí Y yo le lavo los pies, te lo lavo Venga, igual como se lo lavo a Pedro, a la mano Se lo lavo a Judas también Venga, Judas Acá tú dijiste, yo soy famoso y la gente ya me conoce Cuando yo puse el par de huevos ¿Qué? Sí En el tema de los tatuajes Sí Mi hermano, yo tenía una ansiedad de tatuaje ¿Ansiedad de tatuaje? Sí, mi hermano ¿Deseo de poner tatuaje? De tatuaje Yo prefiero perder la fama a las redes Pero nunca perdí a Dios Que yo perdí a Dios, yo nunca voy a perder a Dios Comenzaba a... Picante pero edificante de show El show más picante pero edificante del planeta Sorpresa Tú no lo esperabas Tú no lo esperabas Pero estás aquí Con nosotros Uno de los pioneros del movimiento worship actual, moderno Un revolucionario de la industria De la industria y del ministerio de la adoración No solo en República Dominicana sino en toda Latinoamérica Pudo conectar la juventud La juventud de los barrios Con la grandeza de los escenarios a través de un movimiento conocido como los Juntes Es picante Pero muy edificante Con nosotros Misal J, señores Ay, ay, ay El hombre El hombre Por ahí tiene que ver la cartelera mía Se busca Yo creo que eso debería ser la portada de YouTube Se busca Recompensa ¿Cómo tú estás, hermano? Todo bien, gracias al Eterno Qué bueno Te hemos sentido últimamente un poquito como distanciado de las redes De muchas cosas ¿A qué se debe todo eso? Mira, se debe dos, hay dos, dos vertientes Una que pasé por un proceso, muchos de mis seguidores saben Que pasé por un proceso de enfermedad Sí Grave Ya que el año pasado había hecho un tul inmenso sobre el país completo Entonces la garganta se me desgastó un poco Wow Tuvo una infección en la garganta Y esa infección me cogió a los pulmones Entonces estaba bajo medicamento Y pues los doctores me obtuvieron a dos meses Sin cantar, sin eventos, sin nada Solamente yo estaba en las redes, tú sabes Y bueno, me mandaron a tomar descanso Tú sabes que tú me viste y yo En mi caballo, en lo que me gusta En el río Y pues ahí, pero ya estamos de vuelta Y gracias a Dios estamos de nuevo Estamos nuevos Qué bueno, qué bueno Mira, para mí es súper importante Tenerte aquí en Picante Prodificante Porque una de las cosas que yo he debatido incluso No sé si tuviste la oportunidad de ver La entrevista que hicimos con Redimido Yo le hice una pregunta sobre el worship Ok Y sobre el impacto que está teniendo el worship Sí Entonces la gente normalmente Que incluso algunos artistas me llamaron Me dijeron Pero es que el worship siempre ha sido la música predominante Pero no es el mismo movimiento de worship No es lo mismo Ha cambiado Ha cambiado mucho Entonces yo quería tenerte aquí para hablar esas ideas Pero antes A mí me gustaría saber De ti como joven influyente Que está impactando a través de la adoración No solamente en la comunidad cristiana Sino en el país completo Ya tú eres una figura del país dominicana Para ti en esencia ¿Cómo tú defines lo que es el worship? La adoración Mira, la adoración ¿Qué conciencia tú tienes sobre eso? Mira, yo siempre he dicho La adoración es algo simple Y es lo que necesita todo adorador A la hora de componer una canción Y la adoración es exaltar Rendir pleitesía Al todopoderoso ¿Me entiendes? Sí Reverencia Entonces eso es algo simple Incluso todo el ser humano Por naturaleza Necesita adorar a algo Ya sea un palo Es como una naturaleza Sí, hay una inclinación Entonces Para mí es eso La adoración es algo simple Hay gente que siempre dice No, que una vida Olvide eso Ese cliché Ya estamos Sesidistas Ya que no aguanta Otra repetición La adoración es rendir reverencia Reverencia Y es un tema Que yo creo que deberíamos de hacer Solo Es que eso está demasiado profundo No, es que eso es muy amplio Porque si es rendir reverencia Entonces no es solamente cuando canto No Ahí entra Es un mundo Por eso te dije que deberíamos Si tú quisieras Que nosotros entremos a ese tema Entonces tendríamos que hacer Una segunda parte De esa adoración No, ya tenemos la segunda parte Entonces ahí Sí Pero a mí me gustaría preguntarte Porque yo Para mí O sea, para mí Desde que te conocí Y vi tu corazón Tu forma Pero sobre todo Vi tu visión Sobre la música Y sobre las cosas Que tú querías hacer Yo vi una persona Que vino a cambiar algo A cambiar una industria Literalmente Sí Entonces Número uno Por ejemplo Que todavía es así En muchos lugares Se entiende O se entendía Que el adorador Tenía que tener ciertas posturas El adorador Habla bajito Pone la cese Donde van Familia Bendiciones Así Una ética Exacto Entonces la ropa También es como bien Todo como bien organizadito Bien Pero tú viniste A cambiar La tele Sí Tú viniste a cambiar Ese formato ¿Qué te motivó a eso? ¿Qué te llevó a eso? Sí Le voy a hacer un llamado A la adoradora Esa es mi cámara ¿Verdad? Sí Le voy a hacer un llamado A la adoradora Ya suelten ese caque Ese marrón Ya Hay más ropa Hay más colores Oye ya Oye ya no aguanto Otro video caque Y más mi hermano Oye los fans Están gritando No aguantamos Un video caque Y más Vamos a los amarillos Rojos Ay mi madre No mira Realmente Es una realidad Y algo que Hemos visto Incluso hasta En la Biblia La gente Como esperaba Que el maestro Iba a llegar En carruaje Claro Iba a llegar En una locura Y sin embargo El maestro Se le apareció En un burrito Con una sandalia Con una vestimenta Que no era La de un rey Sí Hay gente Que están esperando Que quien revolucione El mundo Sea una gente Con corbata Sea una gente Que lo engañe En lo físico Sí La gente Ama que le mientan A la gente Disfruta eso A la gente Le gusta que lo engañen Que le mientan Por ejemplo Yo ahora mismo Me pongo un traje O algo Por eso es que Los políticos Usan ese tipo de ropa Porque la gente Le encanta Que tú lo engañes La gente disfruta Y hasta que El dominicano No quite esa mentalidad Nunca va a crecer Entonces Puede ser Que el etereotipo Que tú estás esperando Que Dios vaya a usar No sea el que Dios use Y por eso Cuando vemos en noticias De pastores Que violaron reciente A un montón de niños Entonces nosotros Nos sentimos decepcionados Porque No nos fijamos En lo que él tenía adentro Sino en el físico Que tenía afuera Exacto Por eso en una ocasión Jesús le llamó A los fariseos Sepulcro Blanqueado O sea De fuerte Se ven hermosos Pero por dentro Son sepulcro Blanqueado Obviamente Hay que vestir Guadando la modestia Y el pudor Se está exhibiendo Pero entiendo De que lo que la gente Está esperando No es lo que Dios quiere Porque hoy está levantando Una generación nueva Que no depende Ni de una corbata Que no depende Ni de un tenis Ni de un zapato Hay una generación Que está amando Lo que el joven Tiene dentro Es una generación Que está Anhelando La esencia Que alguien Puede tener dentro Eso es algo Realmente Y eso fue A lo que A lo que Dios Me llamó Siéndote honesto Y Perdón Por la gente Que hay gente Que se van a identificar Conmigo Otro que no Por eso hay Diferente tipo de colores Cada quien elige El que él quiere Pero Dios me llamó A hacer algo diferente No sé si tú Me entendés bien Incluso No es un secreto Que nosotros hemos Hemos rompido barreras Hemos rompido Circunstancias ¿Me entiendes? Al final y al cabo Recordemos que la iglesia No es una academia ¿Me entiendes? Que hay que cumplir Un cierto requisito Si no Si fuera una Si el evangelio Hubiese sido una academia Pues Judas No hubiese andado con Jesús Pedro tampoco Claro ¿Me entiendes? La iglesia Es un lugar Donde vas a recibir Diferentes tipos De personalidades Incluso Abriendo un paréntesis Recuerda que Jesús Dejó un mandato ¿Cuál fue? Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura ¿A qué? A toda Aquel que creyere Y fuere bautizado Este que será salvo Sí ¿Pero qué pasa? Los discípulos no cumplieron Con esa asignación Porque se quedaron en Jerusalén Porque no querían mezclarse ¿Cumplieron? No cumplieron Entonces por eso Dios ¿A quién utiliza? Pablo Saulo ¿Me entiendes? Saulo, claro Y sin embargo Dios le dice al profeta Ananías Creo que fue Le dice Ve ahora por Pablo Por Saulo ¿Qué está así? ¿Y qué le dijo el profeta? Dios Está loco Tú estás loco O sea Me arranca la cabeza Tú sabes lo que Dios mismo Te está mandando ahora por alguien Y por tu visión carnal Wow Yo siento que yo me estoy transformando Ministro Ministro Yo estoy recibiendo ahora un Tú sabes lo que Vamos un par de Tú sabes lo que Ananías Cuestionar a Dios Por algo que sus ojos Estaban viendo Mira yo siento a Dios aquí Fue lo mismo que pasó con Samuel Cuando fue a un gira Cuando Dios mandó a un gira A Saúl A David Perdón Cuando el tipo vio a este hombre fuerte Dijo Este es Y yo digo No ese no es Entonces Cuando Dios mandó Le dice Ananías Ve por aquel hombre Señor Pero ese tipo Era un asesino Ese tipo La reputación de él No es la correcta Para ser un ministro Oh my God Quizás Hay muchos jóvenes Hay muchos jóvenes Que están escuchando Esta entrevista Que quizás No te están tomando en cuenta Por tu reputación Quizás Han dañado tu testimonio Quizás Pero vine a decirte Una nueva noticia Que una cosa Es lo que piense El hombre de ti Y otra cosa Es la que piense Dios de ti Y sin embargo El hombre que asesinaba Que tenía una reputación mala Fue el hombre Que fue y expandió El evangelio A toda Criatura A toda criatura Antioquía Grecia Roma Nos llegó a nosotros Fue gracias a Pablo Aquí Nosotros estamos aquí Gracias a un hombre Sí Que un profeta Cuestionó La voluntad de Dios Ay mi madre Yo siento que me estoy Desagradiendo Y la gente Lo está entendiendo De lo que estamos Hablando aquí ¿Tú estás escuchando eso? Eso está Hay cosas que tus ojos Se están viendo Y yo Hay veces que la gente Quizás Me juzga Y yo no Tú nunca me has visto En las redes En cosas Y que respondiendo cosas No incluso Yo me acuerdo una vez Que te respondí algo O te envié algo Como de que alguien Estaba hablando de ti Y yo hablé Como chicle Como oye Oye Este loco viejo Diciendo esto Aquello Y tú me dijiste Como que era lo que hay Que amarlo Y tirar para adelante Y yo dije Wow Sí Yo me sorprendí Porque ese corazón Porque oye lo que pasa No No lo puedo juzgar Porque él Desde su realidad Desde su Desde su perfección Él tiene la verdad Porque él está viendo Con sus ojos Pero Dios Dios tiene otra visión Pero Dios tiene otra verdad Que la que el hombre piensa Sí Por eso Jesús dice No te alegres Del mal En proverbio No te alegres del mal Cuando le pase un mal A tu enemigo Porque puede ser Que cuando tú te alegres Del mal de tus enemigos Él le quita el mal A tu enemigo Y te lo da a ti Wow Escucha eso Escucha eso O sea Dios Lo que está Anhelando Es que esta humanidad Ame más Ame más Y a veces La ansiedad Y el deseo A veces Siéndote honesto Yo quisiera llorar ahora mismo Porque vemos el pueblo de Dios Ejemplo Como yo le dije a alguien Que estaba criticando Y yo Wow ¿Qué es más fácil? Tú generas el view Predicando Cantando O tú generas view Criticando a otro Se te hace más fácil Criticar Porque eso es lo que da morbo Pero tú subes una canción Adorando Predicando Y coges 5 likes Sí Pero tú Comenzas un video Criticando a otro Y coges 100 mil likes Y por eso Se te hace más fácil Criticar Porque tú estás corriendo Por lo fácil No por lo difícil Y yo le dije a alguien Una vez ¿Cómo yo crecí? Yo crecí juzgando Criticando a gente No Yo crecí Fue adorando Lo que tuve en mis redes Eso es lo que vale No lo que otro sube Claro Porque el que otro sube Está intentando subir Matando a otro Pero Acuérdate que Lo que se llama Justicia de Dios La justicia de Dios Nunca pierde Dios viene Dice a Dios Que con la vara Que tú me diste Con esa misma Será medido Hay gente que no entendió eso Hay gente que están pasando Por turbulencia En su casa Y no están entendiendo Que hay un video Que tú subiste Que está hablando mal de alguien Bórralo Y te va a acordar de mí Sí Es una realidad Yo mismo Me ha tocado Recientemente anoche Tuve que pedir perdón Porque puso Como decimos nosotros Puso un huevito ahí Tú sabes que El hermano del Tor Delgado Tiene una línea ¿Verdad? Y yo siento como que Él ha influenciado artistas Que se convierten Así Esa misma línea Sí Entonces sus artistas Vienen y atacan A los A los artistas Que se convierten Y se vuelven Cantantes Raperos Los farrucos Los Darillán Darillán ¿Tú me entiendes? Entonces uno Queriendo de que defender De que la verdad De uno Lo agredí Le falté respeto A una gente Que no se le puede Faltar respeto Porque estamos hablando De esto Esto es Delgado Que era Esto era el Fadel ¿Entiendes? Yo tengo una frase Que yo siempre se lo digo A mi muchacho Perdiéndose gana Y eso Y eso Literalmente hace Tres días Estamos jugando Basketball Y alguien Cometió una falta Que realmente No tenía la razón Pero desde su perspectiva Él pensaba que sí Sí Y se fueron Y se fueron en discusión Y yo me metí En el medio Y me dijeron Espérense Tú tienes la razón Dásela a él No, no Ok Escúchame bien Perdiéndose gana Dásela Wow Se la dimos Wow El tipo tiró Falló Y el tipo agarró Y la metió Y ganó Le dije Viste Perdiendo Ganamos tiempo Y ganamos el juego Tremendo O sea Hay momentos Que discutir Es como Es como el águila El águila Si baja el terreno Si baja abajo No tiene capacidad De ganar la batalla Si el águila Le dedica tiempo A la serpiente En la tierra Pierde la batalla Sí Porque está Está en el terreno Equivocado Porque tú Fuiste al terreno De la serpiente La serpiente Tiene más juego Tiene más habilidad Pero que hace el águila El águila agarra La serpiente Y le eleva la altura Cuando le eleva A la altura Llega un nivel Que la serpiente No aguanta la presión Que sí puede soportar El águila Por eso es que hay gente Que tú no puedes perder Tu energía Hablando con ellos Exacto Porque la vas a gastar Llévala a esa presión Que ellos no aguantan Y hay una anécdota Hay una anécdota Que quiero que agarren Que me enseñó Un gran hombre Que aprecio Y admiro Él va a ver Esta entrevista En un momento Había un hombre Que estaba probando Un helicóptero Y él estaba volando A una altura Más o menos Normal Intermedio Y de repente Él comienza a perder El control Y quien está abajo Le dice ¿Qué es lo que está pasando? Dice Se metió una rata Se metió una rata El helicóptero Y estoy perdiendo el control Voy a bajar Para sacar la rata Y el control Le dice No Vas a hacer lo incorrecto Sube Porque mientras Más alto Tú subas El oxígeno La rata No va a aguantar Y va a explotar Hay comentarios Mira yo siento a Dios Hay comentarios Escucha esto Hay situaciones Que van a intentar A que tú Tope el suelo Pero yo vine a decirte Que en vez de tú Topar el suelo De tirarte al piso Ese es el momento Donde tú tienes que elevarte Porque todo lo que no aguante El nivel En el cual tú estés Sí Va a tener que explotar Es así Así que No importa La situación O el momento Más difícil Que tú estés Dios tenga el control Y no va a pasar nada Tú sabes por qué Me edifica Me edifica más Escucharte decir eso Porque yo te veo Practicando Y eso Eso le da un peso De autoridad A tus palabras Que la gente No se imagina Una de las razones Que ahorita Te comentaba Eso atrás de cámara Es que Yo no puedo tener A todo el mundo Aquí en el podcast A gente que me pudieran Agregar valor y view No porque yo no voy a Sentar una gente ahí Para que me hable mentira No sé si tú me entiendes No no Porque al final del día No estoy edificando Realmente La mentira no edifica La mentira no edifica Edifica más La verdad De tu vulnerabilidad Que la mentira De tu santidad Cingida Es una frase Es real Hermanito Pero volviendo un poquito Al tema De lo de la adoración Yo veo ahora mismo La adoración A las personas Que hacen adoración Y veo todo un formato Veo un personal brand Veo un equipo de trabajo O veo relacionadores públicos Tienen merch Tienen todo un engranaje Una industria Literalmente Hacen eventos grandes Cobran por porcentaje De taquilla O sea Hay toda una industria Sí Ser adorador en sí En sí Es más una profesión O un ministerio Real Hay que hablar Esto es ¿Cómo es? Picante pero edificante Edificante Siéndote honesto Ya Todo el que comienza Comienza con el ministerio Pero cuando tú vas creciendo Se va perdiendo ese objetivo Y se va convirtiendo En una empresa Ya la gente No te ve como un adorador Sino como una empresa Nota Tú dirás Y eso está mal Obviamente Nota Tú dirás Misel ¿Y cómo tú tratas De lograr eso? Y eran mis oraciones Día a día Y es como tú dices No es lo mismo tú hablar Tu perdiste y vas Tú hablar Tú haciendo la realidad No sé si tú notas Que a veces Yo trato de De ejemplo Hay gente que me han matado Porque yo voy a iglesia pequeña Sí Claro Lo ha visto Que voy Hago junto Y me reúno con la gente No lo hagas Porque va a perder No va a vender casi taquillas No Eso no es verdad Sí No, no, no Sí Es que él está viendo Esa entrevista Lo sabe Los cantantes necesitan Inclusividad Para que tú tengas que ir Cuando yo venga A un concierto Págalo Y sin embargo Yo yo junte Yo yo voy a iglesia pequeña Y cuando hago un concierto Igualmente se llenan Porque la gente Ve tu intención ¿Me entiendes? Y la gente sabe Que el dinero Que yo genero Al final y al cabo Quienes son beneficiados Son ellos mismos Porque yo de la nada Agarro y regalo Cinco computadoras Entonces Cuando yo una vez Hice un challenge Y dije Esto es lo que se debería De promulgar Vamos a la doradora Es una tendencia Todo la doradora Ayuda a 10 estudiantes Nadie lo hace Ahora cuando tú Haces un concierto Tú quieres que todo el mundo Te compre una boleta Claro ¿Me entiendes? Entonces Se está convirtiendo En una empresa Solamente para ti Pero no No está mal Que Que hay una parte Industrial No, no está mal Porque acuérdate El asunto es cuando La industria cubre todo Exacto Acuérdate que Para grabar la música Hay que invertir Sí Hay que pagar lujo Hay que pagar sonido Hay que pagar plantas Combustibles Obviamente El evento para cubrir Todo eso ¿Me entiendes? Y al final al cabo Es un trabajo Tú estás dedicando 24-7 Sí ¿Me entiendes? Ahora lo que yo Si no voy Es con los adoradores Que no tienen flexibilidad Con las iglesias Está profundo Eso Está profundo Los patores van a apoyarme En esto Ejemplo Yo tengo Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer esto Sí Si tú me invitas A un concierto Tuyo Que tú estás programando Un concierto Cobrando entrada Yo veo que tú Estás cobrando entrada Yo te voy a tratar Como tú estás cobrando Ahora si un pastor Me invita a su iglesia Yo no le pongo Las mismas condiciones Que yo le pongo A un concierto Porque yo soy iglesia No sé si me voy a entender Claro Y hay un público Que no Eso está profundo Y hay un público Que no puede consumirte En un concierto Porque no tiene Ni la capacidad De pagar un pasaje Pero ellos también pueden Ellos también tienen La necesidad de verte Y escuchar Sí Y su único lugar Es su iglesia O sea, tú no puedes Tratar a una iglesia Como tú tratas A un productor de eventos Sí Entonces ahí Hay que tener El balance Porque los adoradores Ya no quieren iglesia Olvidaron sus inicios Ya quieren trabajar Con productores Quieren trabajar Por porcentaje Incluso Me voy a ir más lejos Hay predicadores Que están en ese nivel No voy a reservar El nombre Sí Que ya están Por porcentaje Por porcentaje Sí No Esa no es verdad Por eso yo Por eso yo le dije Digo Trata de cuidar mi corazón Y conozco pastores Que son así mismo Son pastores que Hasta asignaban Porque Están viendo La necesidad Hay pastores Que me han llamado Y me dicen Misael Necesitamos tu ayuda No, no tenemos dinero Y mi asistente Del de la gente Me lo manda Mira Están Ayúdalo Sí, ayúdalo Tranquilo Que yo mismo pongo el pasaje Yo pongo la gasolina Vamos, vamos Vamos a hacer una ayuda A esa obra ¿Me entiendes? Ahora yo te aseguro Que cuando Esas son las gentes Son las primeras Que cuando Tú ves que están Y que por ahí Son los primeros Que dicen Misael No, ese muchacho Porque conocen La intención De mi corazón Y sin embargo Oye, sin embargo Yo que estoy cambiando El juego Y el asunto Son a mí El que me atacan Al que deberían De menos atacar Que soy Uno de los que más Ayuda a los nuevos talentos Tú lo sabes Sí, sí Porque tú sabes Que yo fui el único Cantante Que crecí fuera de un círculo Porque antes Fuera de un gremio De un gremio Tú sabes que antes Vamos a hablar de eso Esto es picante Pero edificante Antes Si tú no pertenecías A una X Tú sabes que tú Tú eras de un gremio También ¿Yo era de un gremio? Oye Se quedan alejados Tú eras de un gremio Tú eras de un gremio Si tú no pertenecías A un X gremio O a un X círculo Tú no crecías ¿Me entiendes? Tú tenías que ser sugerido Por alguien de esa gente Para poder ser Sí ¿Me entiendes? Pero acuérdate Acuérdate que yo llegué ¿Te va a embarar? Ah Si yo llegué a un gremio Yo llegué Fue de la nada, loco De la nada No, tú eras de un concilio fuerte No, mentira Mi concilio todavía Apenas llegó a mil gente Es una secta Donde yo estaba, manito No ¿Cuál tú crees que era mi concilio? Te voy a chancear No, no Mi concilio no era de Yo vine de la nada De menos cero No, es cierto Porque tú eras Un creador de contenido Perdón Sí, sí Pero si hablamos Tú sabes de Que da nivel de cosas Tú sabes En ese sentido Tú mencionaste Algo de los cambios Para mí La cultura del junte Incluso Me sentí hasta intrigado Cuando lo comencé a ver Oye, qué duro está eso Luego vi un par de cositas Que te las cuento después Y como que me desconecté un poquito Pero Me motivé mucho Me motivé mucho Y quería Y quería Me hubiera gustado participar En alguno de esos Porque veía como la coinonía Que creaban los jóvenes Cuando se reunían ¿De dónde nace? ¿De dónde tú te inspiras Para comenzar eso? Recuerda que yo era RT Sí Mis inicios Yo era RT al full Sí ¿Me entiendes? Entonces acuérdate que Las iglesias RT Tienen algo Que yo amo Y valoro Que la iglesia RT No se queda Tanto tiempo Como en la iglesia Ellas hacen mucha campaña Sí En la calle En una esquina Te agarran una campaña Y eso es muy bonito Sí ¿Qué pasa? Cuando yo Pero obviamente Aunque ellos tienen cosas Negativas Pero no es necesario mencionarlas Porque lo positivo opaca todo eso Y todos nosotros tenemos algo negativo Entonces cuando nosotros Tú enfocas en algo negativo Tú le estás diciendo Que lo positivo nunca tuvo valor Y sin embargo Lo positivo tiene más valor Que lo negativo Entonces Yo En una vez Me puse en una disciplina En mi iglesia ¿Cuántas disciplinas Te han puesto? Una ¿Una sola? Sí, una Una Está bien Dos Dos Porque me pusieron Recuerdo que cuando yo tenía Como 12 años Me pusieron una disciplina Me la fui a la trompa Con una en la iglesia No me quería No me quería No me quería dejar tocar la guiri Me la fui a la trompa Con ella Y le mataron A puta disciplina Sí Y la otra Ya yo he contado Ese testimonio Y cuando yo estaba En ese momento Yo quería Irme de la iglesia Yo quería descarriarme Y mi papá Me dice O sea Que tú dependes De un altar Y un micrófono Para ser cristiano Siendo RT Y yo le digo Gracias a Dios A mi papá Que aún siendo RT Tenía una mente Elevala Como él estaba En otro planeta Porque el RT Te hubiese dicho Sí, descarriate Que tú no sirves para nada Mi mamá es así también ¿Me entiendes? Sí Pero mi papá me dijo O sea Que tu salvación Depende de un micrófono O un altar Que la gente te vea Y dije Eso me marcó Y dije Si tú quieres Ahora Dios de verdad Agarra un megáfono Y súbete un plato Y comienza a cantar A los vecinos Y así mismo lo hice Mi hermano ¿Qué? Agarré mi megáfono Y toda la mañana A las 6 de la mañana Me levantaba yo a cantar A cantar A cantar A cantar A cantar Y ya tú sabes Y esa fue la vida Que yo tuve Y cuando después Viene la gente Veía esa Guau Ni aún mira Como le han dado duro Y él sigue Y él sigue Y él sigue Y él sigue ahí Pues la gente Crecí desde ahora Que me dije Que no Yo vengo desde antes A aguantar Fuertazo de a duro Y cuando yo estoy en ese momento Recuerdo que una vez Estaba haciendo un live En TikTok Y ahí es donde Alguien en TikTok Me dice Misael Nadie me toma en cuenta En la iglesia Yo me quiero salir De la iglesia No me dan oportunidad Otro me decía Misael Me pusieron en disciplina Por un poloche Y yo voy a hacer Toda esa cosa Y dice Guau La misma iglesia Está matando la juventud ¿Entiendes? Lo está alejando Y tú acuérdate que Tuvimos una temporada Que no había jóvenes En iglesia Sí Eso existió Eso existió Que estaba vacía Mi hermano Tú entrabas a una iglesia Y eran viejos Nada más Literalmente Sin embargo Estos juntos Hizo que la gente Aunque no lo quiera admitir Pero los pastores que saben Tienen que entender Que los juntos Hicieron una revolución En los jóvenes Claro ¿Me entiendes? Los jóvenes comenzaron A volver a su iglesia Comenzaron a Lo que era de cara A convertirse Y se metió como Ese mover de nuevo Sí Y ahí fue donde Me nació Serjunte Entonces yo dije Ah pues el problema Yo en un like Y ya Es más Si el problema es tú Lo mismo que me dijo Mi papá Si el problema es un micrófono Vámonos para la calle A cantar Es más Nos vemos en la zona colonial Tal día A tal hora Wow Y fuimos Y dije Tú Tu miniterio No se estanque En cuatro paredes Hay gente Que necesitan escuchar Entonces ahí fuimos Como diez o cinco Sí A la zona colonial Yo pensé que no iba a haber nadie Siendo este honesto Porque no tenía tantos seguidores Cuando yo vi que llegó una gente ¿Cómo cuánta gente fueron al primer junte? Diez gente al primer junte Diez gente Lo máximo que ha habido en un junte ¿Cuánto es? Ay mi madre ¿Cómo cuánto? ¿En general o aquí en RD? En RD ¿En RD? En RD Es que no sé Una cifra puede ser dos mil Dos mil en un junte Dos mil mil quinientos Algo que comenzó con diez Mil quinientos ¿En qué tiempo? ¿Un año o dos años? ¿Un año? Eso fue de una vez Porque escucha Eso saltó rápido De diez Ya saltamos a cincuenta Y de cincuenta Saltamos a quinientos Trescientos jóvenes Wow Sí Porque se fueron virales Wow Y entonces La temática Por eso es que Hay mucha gente Muchos jóvenes Que están haciendo junte Y muchos ministerios Están haciendo junte Pero como yo veo Que están haciéndolo junte No es la visión real Y eso yo te lo iba a preguntar ahora Que yo crecí O sea Cuando tú comienzas a ver Que todo el mundo Está haciendo junte ¿Cuál es tu Qué sentimiento te invade? ¿Qué te visita? Muy demasiado Yo dije Wow O sea Algo que yo comencé Es un movimiento mundial O sea Tú nunca te sentiste amenazado Porque otra gente Comenzó a hacer junte Al contrario Es que el problema Acuérdate Yo siempre te enseñé En mi corazón Sí Incluso una vez Lo voy a decir Un día yo hice un junte Y como es Se me fue el nombre ¿Qué hace chiste cristiano? Pasó mucho El baronche El baronche El baronche El baronche El baronche El baronche En el país Wow Ya Nunca he tenido Esa tiradera ¿A qué tú crees Que se debe? Que aún la gente Siendo cristiana Busca hacer esas Esas comparaciones Y hacer que Lo altista Como que choque O las personas Que hacen cosas para Dios Como que choquen No, que esa gente Nunca son de Dios La gente que hacen eso No son gente de Dios No son de Dios Aunque estén en la iglesia No son de Dios Deja que el tribu Y la cazaña Cracan juntos Claro Deja que Judas Jesús sabía Que ella era Judas Y le lavó los pies Sí Hay gente que saben Hay gente Por eso yo te enseñé Cuando te estás de cama Te dije a todos enemigos Tú tienes que amarlos Yo sé quienes me traicionaron Yo sé quienes hablan mal de mí Y yo le lavo los pies Wow Se lo lavo Venga Igual como se lo lavo A Pedro A la mano Se lo lavo a Judas También Venga Judas Cuando una vez se lo lavo Mejor a Judas Que a Pedro Yo doy lo mejor Al que me pagó con mal Porque quien paga No es el hombre Quien paga es Dios Sí ¿Me entiendes? Entonces así pasó Entonces cuando yo veía Que los Juntes Ya estaban perdiendo La esencia Ahí sí me comencé A sentir mal Porque ya la gente Lo estaba utilizando Como para Para promocionar música Para promocionar música Y ya se conocen ellos Porque si tú notas En los Juntes míos No se utilizaban micrófonos Aló Porque el Juntes No era nadie en específico Todos éramos uno Solo por eso Por eso el ministerio Se llama Mentes Unidas Wow United Mind ¿Me entiendes? Está duro eso O sea Mentes Unidas O sea nadie Porque tú sabes Que en la iglesia Un concierto Uno tiene un micrófono Y es el centro de atención Sí Sin micrófono No hay centro de atención Todo el mundo Por eso Todo es el centro de atención Obviamente ahora Yo pongo un micrófono Porque la multitud Es muy grande Y ya la voz mía No da Pero ese micrófono No define Los que estaban en los Juntes Saben que nosotros Quitamos Yo canto Solamente para iniciar la canción Y seguimos solos ¿Me entiendes? Sí Y yo se lo puedo pasar A cualquiera que esté ahí Sin importarme La condición que tenga Porque una cosa Es lo que ve el hombre Pero yo veo lo que Dios ve ¿Me entiendes? Sí Entonces por eso Muchos jóvenes De la generación nueva Se conectan conmigo ¿Me entiendes? Qué locura ¿Qué tanto tú crees Que revolucionó? No Entero Todo Todo Eso cambió el juego Eso cambió Pero claro Ya la gente Sabía que si no hacía Juntes Había problemas Sí Sí Eso cambió todo El mover Porque cada Escucha esto Incluso los pastores Deberían Deberían Siéndote honestos Apoyar más lo que yo hago Y dame la gracia Te voy a explicar por qué Dame la gracia No a mí Sino a Dios Por utilizarme a mí Cada vez que se hace un Juntes Ahí lo que se ve Es mover de Dios Es una activación profética Claro Esos jóvenes ¿Para dónde creen que tú vas? Es para mi iglesia Para la de ellos Es para su iglesia Claro Y esos jóvenes van con ese mismo candela Con ese mismo fuego para su iglesia Con esa misma pasión A brincar, adorar Sí No sé si tú me entiendes Y ellos Y ellos inyectan a otros Con eso Porque eso es lo que nosotros Eso es lo que nosotros les brindamos ¿Tú me entiendes? Eso se armó una revolución Y acuérdate que antes había un juego Que si tú no pertenecías A una cofraternidad Tú no podías hacer eventos Y el problema es que ellos Sin apoyo de pastores Sin nadie Hacia una convocación de jóvenes Eso le estaba dando a entender Eso es un desafío En ese momento Éramos muy desafiantes Eso le estaba dando a entender A la iglesia A los pastores charlatanes Porque hay pastores que son buenos A los pastores que quieren manipular la iglesia Que ellos no tienen el control Sino Dios Exacto Ahora hay pastores Que no son manipuladores Que saben que dicen Vayan hijo Váyanse Está bien Porque saben que no van a ir a un lugar A un lugar A jugar Y a tirar bolitas Y a activar A evangelizar la calle Y eso Le hace amar A tener más pasión Por lo de Dios Y aparte de eso Que es un trabajo El otro enfoque Que se me pasó Es que los jóvenes Teníamos un tiempo Miedo A tratar de decir Que éramos cristianos ¿Sí o no? Tú lo sabes Hace mucho pero sí Tú lo sabes Caminar con una Biblia Eso era una vergüenza Tú eres cristiano Ahora no Era un orgullo Ahora sabes tú Una tendencia Yo soy cristiano Y te da orgullo ¿Qué antes de que una gente Estique haciendo tito Y que es cristiano? Sí, real ¿Me entiendes? Y nosotros nos vamos para la calle Y no nos da vergüenza Vos sea como loco Llora en la calle Tirándonos del piso Sí, real ¿Me entiendes? Eso Eso y sí Eso provocaron los juntes Qué locura Esta pregunta es picante Suéltala Yo estoy ready ¿Tú crees que El movimiento Walsh Opaco Al movimiento de música urbana Cristiana Que estaba Que estaba En todo momento había que tener Un urbano obligado Y tú sientes que Que de cierta forma Como que afectó A la hoja Que estaban teniendo los urbanos Yo creo que no Yo creo que es lo contrario Sí Porque claro Porque el Walsh Tomó una revolución Como más moderna Como más heavy Entonces Ahí urbanos Cogieron más fuerza Porque antes Por ejemplo Para un adorador cantar Tenía que ser con un equipo X formato Ahora todos los adoradores Cantan con gorra Sí Y con poloché O sea Ahora el urbano Tiene más Más flexibilidad ¿Sí me entiendes? O sea Yo entiendo que Que el urbano Ahora los que El urbano Sí deberían de ponerse La pila Porque están Tú lo sientes flojo Tú lo sientes flojo Pero flojo es poco Hay que atesarlo Sí Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Y casi la mayoría Son amigos míos Yo sabe Lo que pasa es Que el urbano Espera Dame un día De un lanzamiento Sí Y se desconectan Mucho de la gente Ya Se desconectan De la gente Entonces al final Al cabo de la gente Nosotros dependemos De la gente Nosotros somos De la gente Deberían de estar mativos ¿En qué momento Tú dijiste Wow Este asunto De los juntes Acá tú dijiste Yo soy famoso Y la gente Ya me conoce Cuando yo puse Par de huevos ¿Qué? Sí ¿Cómo así? Porque yo Yo tenía Verdad la influencia Pero yo no me La fama Como que nunca todavía No te subió la cabeza Nunca No Y le pido a Dios Que me mantenga así La fama nunca Se me ha subido la cabeza Nunca ¿Tú me entiendes? Y a veces iba a lugares Y como una persona normal Común y corriente Y de repente Un video Y mi madre Y entonces tú No sé si tú Me entiendes Entonces ya Me comencé a dar cuenta Ah pero Ah pero es verdad Que yo soy conocido Porque ahora nada más Se habla de mí No sé si tú me entiendes Porque antes No antes Antes Yo salía para todos lados Y quién sabía que era yo ¿Me entiendes? Ahora no Incluso una vez Yo estaba bañándome En una playa Lejísimo mi hermano Yo estoy bañando Mi hermano Y estamos Hasta dando Fiflá y de todo Y viene un Y se me acerca Y yo le digo A los muchachos Oye cuidado Parece que nos van a atracar Que atracar Mi hermano Nos conocían Ya tú sabes Y a pedirme una foto Yo sin camiseta Por la playa Ya tú sabes Claro Y ahí mi madre O sea ya uno tiene Dios mío Pero ya uno Tú sabes Comenzar a tomar más medidas Y por eso Como yo le digo A mucha gente Ténganme paciencia ¿Me entiendes? Porque a veces Uno como joven Tú sabes Claro Uno inmadurez Mucha inmadurez Mucha cosa Uno Tú sabes Comete ¿Tú sientes que el pueblo No ha sido paciente Misericordioso contigo? Sí Claro que sí Yo no puedo encerrar Y que a dos gaticos Con él Si no fuera así No la gente no me apoyara ¿Me entiendes? No me invitaran a su evento ¿Me entiendes? La gente sabe Que al final al cabo Son cosas que Hay gente que quieren inventar Y hay gente tan dolida ¿Tan dolida por qué? Sí Hay gente que le dolió La vida del Mesías De repente Es una parábola Para los buenos entendedores Cuando tú Comienzas a ascender Porque ¿Tú eres cristiano ¿De qué edad? ¿O tú tenías el ambiente? Yo nací en el evangelio Entonces tú te criaste Consumiendo la música Y el trabajo De mucha gente Que luego Tú tuviste sentado En la misma mesa con ellos Sí Es una experiencia muy fuerte Que a mí también me tocó vivir Y Creo que en la mayoría De los casos Aunque tú te sientes Como muy bien Y te llevas Una muy buena experiencia Conociendo muchos De esos grandes artistas Sí También uno se lleva A grandes decepciones Sí ¿Cómo tú manejaste La decepción De tú decir Guau Yo oraba Con la música de esta persona Pero no sabía Que esta persona Se manejaba así Sí Si no estoy honesto Por eso yo le digo A los jóvenes No sigan a una persona Tienen que seguir Una relación Porque si ejemplo Si mil hacen Si muchos hacen Cosas malas Y tú dices No yo me voy A salir Porque ellos Están haciendo mal Entonces ok Como arreglamos Lo bueno Entonces Si te sale ¿De acuerdo? Una vez que estábamos Hablando Y te dije Yo me he decepcionado Mucho He querido soltar La toalla Pero en ese momento Digo no No Tengo que seguir Porque tenemos Que cambiar el juego De la industria De la música Y fueron malas Decesiones Siéndote honesto ¿Me entiendes? Pero estoy aquí De pie Yo sé que algo nuevo Va a pasar Y está pasando Algo nuevo En lo que es La iglesia Una nueva generación Mi hermano Que se está levantando Que no está En criticadera En perder tiempo ¿Cómo tú has lidiado Con esa parte? Por ejemplo Tú dijiste algo Que fue una conversación Que tú y yo tuvimos Porque tú me decías No Es que yo ayudo A todo el mundo Hay que ayudar Y yo Que Dios Me ha dado El privilegio De ser un instrumento Para poder ayudar A otros también Eso pesado Que sí Yo disfruto ayudar Pero Yo no coincido La idea De que De que alguien Me ayudó Y yo voy a hacer Algo que le haga daño A ese alguien Que me ayudó Te traicionó Hermano A mí no me entraba Eso en la cabeza Hasta que yo tuve Esa conversación contigo ¿Me entiendes? Y algo que uno lo sabe Porque Todo el mundo sabe Lo que hay que hacer Pero no es lo mismo Tú saberlo En teoría Que tú internalizalo En tu conciencia Y vivirlo desde ahí Todo el mundo sabe Que hay que amar a la gente Que hay que perdonar Pero vivirlo desde ahí Desde ahí Y que cuando una gente Que tú amas Te hace algo malo Y te latima Tú venir Eso Bro Eso es difícil Eso es difícil Igualmente Para mí Siéndote honesto Para mí es un honor Y un placer Y un privilegio Que de la conversación Que de un consejo Que quizás Tú sabes Desde mi perspectiva Y eso Deja mucho que decir De tu humildad Porque recibiste Un consejo De alguien Que en un buen dominicano Tengo menos edad que tú Tengo menos experiencia que tú Y lo cogiste Y para bien Que me diste mucho Muchos resultados Y lo mismo que te dice Y se lo quiero decir A la gente Y la respuesta Te lo va a responder Misael Cómo O sea Tú ayudas a gente Gente que te decepciona Gente que te fallaron Y aún así Tú sigas apoyándolo Sí Y como tú sigas apoyando gente Tú sabiendo que te van a traicionar Y yo te voy a enseñar algo Y le quiero enseñar Algo a la multitud Cuando tú das Esperando algo a cambio De la persona Siempre tendrás decepciones Por eso cuando tú Cuando tú regalas Un teléfono Un día de tu cumpleaños Por ejemplo Yo te regalo un teléfono a ti El día de tu cumpleaños O sea Yo te estoy dando ese teléfono Dándote a entender a ti Que el día de mi cumpleaños Tú también tienes que regalarme Algo muy importante Sí Entonces si el día de mi cumpleaños Tú no me regalas Nada importante ¿Qué pasa? Ahí viene la decisión Él no me quiere Igualmente pasa En las relaciones amorosas Sí Cuando tú le das amor Y esa persona te paga con traición Ahí viene la decisión Viene la depresión Viene el orgullo Ahora Cuando tú das algo Esperando algo a cambio No de ti Sino de Dios Tú sabes que Aunque él te decepcione Dios te va a pagar el triple Que si yo te regalé un teléfono Tú no me vas a devolver uno No Yo estoy creyendo que El teléfono que yo te regalé a ti Dios me va a mandar cuatro teléfonos O sea O sea Por eso es que yo no me decepciono De la gente cuando me fallan Porque yo nunca le doy algo Esperando algo a cambio de ellos Ni lealtad Porque lo único Que me va a pagar con lealtad Se llama Dios ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice En una de las ocasiones Los discípulos dicen Señor ¿Y cómo debemos de orar? Le dice Perdona nuestras ofensas Como yo Perdono A los que me ofenden O sea Lo que te está diciendo En poca palabra Yo soy el único Que paga con justicia ¿Me entiendes? Así que cumple con perdonar Y ya simplemente Esa parte Es que bro O sea Y yo sé que mucha gente Mira Se identifica Porque Honestamente Yo pensaba que Eso de que gente envidiosa Eso era algo que ponían en la película Para darle sentido A la película Yo no sabía que Que podía haber tanta envidia Se cite Y cómo puede existir Tanta envidia En un ambiente Donde se supone Que el centro es Jesús O sea Cómo tú estás ahí Tú vienes desde un niño Cristiano De conocer el ambiente Tú estás viviendo un sueño Tú estás ahí Y tú dices Guau Pero mira Mira cómo es el mundo real Para esos jóvenes Que están visionando lo mismo ¿Qué tú le podrías decir a ellos? Que están diciendo Mira yo sé Que eso yo lo vi en ti también En unas historias Que tú subiste una vez Tú te visionabas Tú ibas a los eventos Y tú decías Un día yo voy a cantar aquí Te tiraba una foto Esos jóvenes Que se están viendo A sí mismos ¿Qué tú le puedes decir? Para que cuiden su corazón Porque al final del día Lo más importante Cuida el corazón El corazón ¿Es el evangelio? Sí Mira hay gente Que están yendo a iglesia Evangelizando Predicando Patores Que si no cuidan su corazón Se van a perder ¿Me entiendes? Se van a perder Hay muchos patores Que están caminando Están corriendo Con el corazón Muchísimo Escúchame bien Una vez yo enfrenté A un pastor Porque a mí no me gusta El aguso Sea quien sea Yo lo enfrento Una vez un pastor Estaba tratando Como de De opacar A un miembro Y lo mató Y yo no tengo Que ser profeta Para decirte la verdad Y yo me le salqué Al pastor Con toda Con toda humildad Le dije Pastor Una pregunta ¿Usted perdonó Al pastor Que tiene la iglesia Más grande que usted? Que usted siente envidia Por él ¿Usted perdonó A ese pastor De la confraternidad Que no se soporta mucho Que usted no lo puede llevar bien? ¿Usted lo perdonó ya? ¿Usted perdonó A ese hermano Suyo Que usted sabe Que no lo pasa? ¿O usted perdonó A su mamá A su papá Que tiene tiempo Que no lo llama? El pastor comenzó a llorar Y él pensaba Que yo le estaba hablando De parte de Dios Que tú le estabas profetizando Profetizando Y quiero que la gente Abra los ojos con esto Hay profetas Que profetizan Algo que se sabe Por eso yo no le dije Al pastor Que Dios me dijo Vamos Que es una realidad Que vivimos todos Exacto ¿Me entiendes? Entonces hay gente que dice Dios me dijo Tu realidad Manín Dios no te dijo Tú lo sabías Porque lo pudiste Dice el Nín ¿Me entiendes? Y el pastor Comienza a llorar Dios wow Es verdad Dios perdóname Y le dije Pastor recuerde Que Mateo 5 dice Que para tú Poder fornicar Tenías que tener que Intimidad con una mujer Ahora con tu codiciada En la mente ¿Para qué? Lo mismito El maestro lo ve igualito Y lo ve igualito Y le dije Tú puedes juzgar La fornicación Que tú puedes ver Pero es la que tú no ves Y la que tú no ves ¿Quién la juzga? Me voy a desaparecer ¿Quién? ¿Quién va a juzgar Esos pecados? Es así Entonces hay que ser justo Si no ¿Me entiendes? Entonces Los pastores saben En iglesia Entonces Tenemos que tener Más amor Incluso La intención de Dios Es que nosotros nos amemos La única intención Por eso Los mandamientos Los resumiendo Miren Moisés enquebrantó Mi ley En Jeremia 31 32 dice Yo hago un nuevo pacto Porque ellos enquebrantaron Moisés quebrantaron Los diez mandamientos Entonces Oye Yo le voy a dar algo más fácil Se lo voy a resumiendo Amén a su prójimo Como a ti mismo Y amarás a Jehová Tu Dios Sobre toda la cosa ¿Me entiendes? Entonces En la antigüedad Tú fallabas Era algo injusto ¿Qué tú hacías? Un sacrificio Ofrecí un cordero Y automáticamente Tus pecados eran ¿qué? Cubiertos No era de que Tú esperabas un mes Como era en la iglesia Un mes Un año de disciplina Para que tú seas perdonado No, en la antigüedad Usted haces un sacrificio Y yo te era perdonado Automáticamente Ahora Pero era una ley injusta Porque mi hermano Si yo hubiese tenido ¿Y si tú eres rico? Tú tienes 100 ovejas Y yo soy pobre Y nada más tengo 9 Yo puedo pecar 8 veces Nada más ¿Me entiendes? Yo me imagino Feliaquino Tú y yo en ese tiempo No hubiésemos tenido Ni una gallina No es justo ¿Me entiendes? Porque si yo tengo 500 Puedo pecar más Pila ¿Me entiendes? Entonces porque Tú ya Tú no tienes con qué sacrificar No puedes fallar ¿Me entendiste? Yo me imagino Feliaquino Nosotros en ese tiempo Sin una vaca De tan su sacrificio Tú sabes Tú mismo que estás mirando La cámara Tú a veces Ni uno de los palomas Hubieses tenido tú Tú hasta los pollitos Hubieses sacrificado Entonces Dios Viene Y rompe el velo Por eso Nosotros vivimos En el tiempo de la gracia Nosotros no vivimos En el tiempo de la ley Y la gracia Se ve más fácil Pero es más difícil Y te voy a explicar Este misterio Vuelvo y le explico En la antigüedad Tú tenías que sacrificar ¿Qué? Un cordero Pero ahora la Biblia Te dice que Para tú ser perdonado Tú tienes que perdonar ¿A quién? A tu prójimo O sea Que tú y arrodillarte En tu casa Pedirle perdón a Dios Eso no te garantiza Que Dios te perdonó Te voy a poner a la cabeza Que tú a la iglesia Y a llorar una hora Dios perdóname Y tú Dí que saliste Y dí que te perdonó Dios no te ha perdonado Si tú no has perdonado A tu papá Y a tu mamá A la amiga de la universidad Si tú no has perdonado A la amiga del trabajo Que es tanto moleta Dios no te va a perdonar Mijo No te ponte en la lista Escucha esto Por eso el tiempo de la gracia Es más difícil Porque antes El sacrificio Era un cordero Pero ahora El sacrificio Es tu ego Es tu rencor Es tu orgullo Es más fácil Que alguien mate a tu papá Y tú tengas que A perdonarlo O ese rencor Que tú tienes Tú vayas a hacer un sacrificio Que es más fácil Para ponerlo en este tiempo Tú das cinco mil pesos Por eso Por eso Y ya eres perdonado O tú ya A perdonar al asesino Da cinco mil pesos Es más fácil Es más fácil Por eso el tiempo de la gracia Es más difícil ¿Me entiendes? Y la gente No está entendiendo Por eso incluso A Dios nunca Ni le interesa A los dones Ni nada de eso ¿Dónde es ciencia? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde es sanidad? Pero mayor es el amor Sí El que cubrirá multitud de errores Sí Y la Biblia es tan específica Que te dice Que para tú ser salvo Él no te dice Para tú ser salvo Necesitas predicar Te lo dice No Para tú ser salvo Necesitas evangelizar Para tú ser salvo Necesitas ella a la iglesia No Dice Para tú ser salvo Tiene que ser como qué Como un niño La única condición Que él te pone ¿Cómo es el niño? Estudia la cualidad de un niño El niño va Tú le haces algo malo Y al ratico vuelve Como que si no ha pasado Sí ¿Entiendes? Porque en él No hay conciencia de maldad El pecado es que no ha No ha No ha hecho tener maldad O sea Cuando tú sueltas el pecado Porque la gente entiende Que el pecado Nada más es Es fornicar y adulterar Eso es Venimos con un podcast De eso De la sexualización del pecado ¿Me entiendes? Entonces Nada más lo que es sexual Es pecado Entonces Y tu hipocresía Y tu tigerales Es peor Es peor Es peor Bíblicamente hablando Es peor Entonces ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Al final al cabo Yo llegué a un nivel De una frustración Y quiero que Para que muchos jóvenes Dar un fuerte aplauso Amén Este Este es el aplauso del agua Ministro El aplauso del agua Ministro Porque estoy seco Tú vas a ver el meme Va a salir Estás predicando Pío Hasta se me fue la visión Ministro Oye Me fui a otro mundo Mira ¿Dónde es que me quedé? En lo de Para que cada joven entienda Exacto Para que cada joven entienda Este misterio Yo llego a una frustración Mi hermano Tú sabes que uno no quiere fallar Es algo lógico ¿Tú quieres fallarle a Dios? Nadie quiere fallarle a Dios Nadie quiere fallar En su conciencia adentro Tú no quieres fallarle a Dios Pero lo haces por tu humanidad Y tú llegas a una frustración Que tú dices Por lo que te enseñaron en la iglesia Tú dices No, que yo no voy a ser perfecto Y ahí es donde el diablo Te gana la batalla Y ahí viene el diablo Y dice Gané Y te dice Vete al mundo Tú entiendes que es la solución Pero si tú te vayas al mundo No vas a seguir pecando Va a seguir pecando Esto no hay una solución Pero entonces Hay un dilema ahí Dame Y perdóname Que ponga de ejemplo Yo he visto Las críticas A férrima Que te han hecho Ajá Y como muchos hermanos Se levantan contra ti Hasta por cosas tan sencillas Como tener tatuajes Ajá ¿Qué ¿Qué expectativa Es la que ellos tienen? Porque Ok, está bien Tú no quieres que él sea cristiano Así Tú prefieres que él se pierda afuera Exacto Tú prefieres que él se pierda afuera Si me voy afuera Voy a Porque si tú estás dentro Tú tienes una esperanza De rectificar y de corregir Pero si tú estás afuera allá Te llevo Te llevo el que no te trajo El diablazo, mi hermano Tú sabes quién te va a llevar ¿Me entiendes? Sí Sí Y cómo Cómo tú Cómo tú puedes lidiar con eso Te voy a explicar Que lo he enseñado a los jóvenes Entonces yo llegué a esa frustración Que decía ejemplo En el tema de los tatuajes Sí Mi hermano Yo tenía Una ansiedad de tatuaje ¿Ansiedad de tatuaje? Sí, mi hermano ¿Deseo de poner tatuaje? De tatuaje ¿Qué? Sí Quería tatuaje Quería tatuaje ¿Sabes qué me dio un consejo un amigo? Me dijo Pero descarríate Y te convierte de nuevo ¿Pero eso de verdad Que él te dio ese consejo? Sí Me dijo Descarríate Y vete al mundo Y entonces cuando tú tengas tatuaje Tú vuelves de nuevo a la iglesia Y así no le hace el daño a Dios Porque en ese tiempo No tenía conocimiento bíblico Obviamente ¿Qué? Y así lo hice Compa Me descarrié Me fui al mundo Recuerdo que tenía 18 años Me fui al mundo Y me hice Me hice Uno 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 par de tatuajes En mi hermano Y cuando yo dije Pero yo estoy peor Pero el diablo me está llevando Porque eso me llevó El tatuaje me llevó A fumar marihuana Sí Porque todo eso Que te conlleva A otras cosas Sí Porque hay un punto Que los cristianos tienen Por eso cuando un joven Me pregunta a mí Me dice ¿Yo no puedo hacer tatuajes? Mi pregunta es Pregúntame Yo no puedo hacer tatuajes ¿Dónde tú te congregas? En la iglesia de Cristo Salvador ¿Quién es tu pastor? El pastor Fernando Ramírez Entonces pregúntale a tu pastor Si tú puedes hacerte tatuajes Porque yo no vine a doctrinar Yo lo que soy adorador Matado Ya Ahora malo estaría Que no estoy de acuerdo Con el clan tuyo Que tú sabes Se lo he dicho Que quieren imponer cosas Que la gente no quiere escuchar Malo sería que yo Promueva Los tatuajes Háganse tatuajes No al contrario No se hagan tatuajes Porque si se hacen tatuajes No van a poder trabajar No van a poder entrar a la policía No sé si tú me estás entendiendo Claro Es algo El tatuaje Mira Es algo como la ropa también Es algo de tu conciencia Como dice Pablo ¿Me entiendes? Es algo que Tu conciencia Ejemplo Lo arete ¿Cuál es el clan mío? La cadena La cadena Ejemplo La cadena ¿Tú me ves con cadena? No No me gustan Antes me la ponía Pero llegó a un nivel Como que no me sentía bien Y me la quité Pero porque yo no la tengo Yo no puedo decir Que para ti es malo Pero es que a mí A lo personal No me siento bien No me gusta ¿Me entiendes? Me siento como raro Y no me gusta la cadena Y punto Pero porque es algo propio mío O sea Una relación mía propia Yo no la puedo llevar A algo tuyo ¿No sé si tú me entiendes? Sí, 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 claro Puedo hacer un ejemplo Que hay gente Que tomando vino Se emborrachen Pero puede hacer Que el prójimo tuyo Está tomando vino Para hacer digestión No lo critique Porque esa es tu perspectiva La mía es otra ¿Me entiendes? Exactamente En la fiesta Habían pilas de gente bebiendo Lo único que se desacató Fue Noé Por eso Dios Se avergonzó de él El problema es Cómo tú le das el uso Claro Porque incluso Hasta los medicamentos Que tienen Son drogas No, no vamos a medicar Porque tienen drogas No, es el uso Que tú le estás dando ¿Me está entendiendo? Claro, claro O sea, al final Al cabo ¿Qué tú quieres hacer con eso? Entonces es un tema Profundo Que vamos a hablar después ¿Cómo tú consideras Que nosotros como Como cuerpo del Señor Podemos Volver al verdadero camino? Porque Te digo eso No No diciendo Wow, es que estamos En el mal camino Es que yo no lo tengo Que decir Estamos de viejo Si el pecado De un hermano Es la razón Para que un hermano Se destruya Y que el mismo pueblo Lo destruya Mira el caso Por ejemplo De Egal Recientemente Un error Ya vamos a consumirte Vamos a desgranarte Es la satisfacción De muchos Ese no es el camino Es el camino Pero es chévere Quiero darle un mensaje Sí, fluye, fluye A la gente Que son de Dios De verdad Quiero hacerle un llamado A la gente Que son de Dios Es bueno Que pasen estas cosas Te voy a explicar Por qué ¿Cómo así? Claro Porque cuando pasan Estas cosas Tú te das cuenta Quién es de Dios Y quién no es Es un filtro Sí Es como que El trigo y la cizaña Y es el filtro Donde el trigo se queda Y la cizaña La cizaña se va Ese es el filtro Porque cuando una gente Se alegra De un mal Que le pasa a su hermano Ya tú conoces El corazón de esa persona Wow Nadie Que haya tenido Un encuentro con Dios Escúchame bien esto Nadie Que haya tenido Un encuentro Con Dios Va A juzgar Y a burlarse De su prójimo Nadie Escúchame bien esto Nadie Es muy difícil Que tú vas a un ministro De alta jerarquía En ese relajo Sí Porque yo también Pero pasaron momentos Difíciles ¿Me entiendes? Entonces Eso es bueno Son cosas que pasan Porque todo el que sale a hablar Y a burlarse Ya tú conoces El corazón De ellos Dice Ya tú tienes que cuidarte De esa gente Porque como se le hicieron Aigar Te lo van hacia ti Exactamente Sí Abre los ojos ¿Me entiendes? Esto está viendo Porque Él mismo El mismo que está Burlándose De su prójimo Puede hacer que Los próximos días También caiga Y él va a querer Que usen manos De misericordia Con él Cuando él nunca La usó Sí Guau Por eso Cuando Jesús Iban a pedir a la mujer El que esté libre Del pecado Que la tire Nadie la pudo tirar En poca palabra Jesús le dijo Acuérdate Que el pecado Se convierte en pecado Cuando no es familia tuya Si es un familiar tuyo Se convierte en una condición ¿Me explico? Ay Si tú eres hijo mío Y tú me dices Papi Estoy atado a la fornicación O a O al O a la Tu papá Trata esa condición Contigo Porque él entiende Que es una condición Ahora Si no es familia tuya Tú lo tratas Como un pecador Porque no te interesa Guau Imagínate Si aquella mujer La prostituta Fuera tu madre Tú la tirarías a la piedra Ve Si fuera tu hermano Tú la tirarías a la piedra Si fuera tu esposa Tú la tirarías a la piedra Si fuera tu hijo Tú la tirarías a la piedra Sí O lo tratara Como una condición Sí ¿Sí me entiendes? Entonces esa es la realidad De la vida Hemos presenciado Momentos De mucha presión En tu vida Muchos comentarios Yo sé lo que es Muchos comentarios negativos Te abrazan Y el pensamiento Que te llega a la mente Como joven Talentoso Yo no necesito estar aquí Yo puedo hacer cualquier otra cosa Sí ¿Cómo tú vences En un momento de esa presión Donde tú estás Escuchando tan fuerte Esa voz que te dice Esto no hay que aguantarlo Vámonos de aquí Exacto ¿Cómo tú vences ahí? Es fácil No te voy a decir No Te mentí Si te digo que es fácil Porque fueron muchas las noches De lágrimas Dice Wow Sin embargo Los mismos que están hablando O criticando O juzgándome Están en la misma Quizás En la misma posición Y quizás peor que yo O tienen condiciones peores Sí Lo único que yo soy Una figura pública Pero lo de ellos es privado Y dice ¿Qué tan grande La hipocresía del pueblo de Dios? No sé si tú me entiendes Sí, claro Entonces Lo correcto sería Uno sentirse mal ¿Me entiendes? Y cubrir Es como Es como yo le enseñaba A los muchachos En mi iglesia Yo soy El líder de adoración En mi iglesia Y le decía Cuando Tu hermano está cantando Cuando él le sale un gallo Tú tienes que Gritarle Va para adelante Porque le dije Cuando tú vas A un A un A un juego De béisbol El Licey está ganando Tú le gritas Sí Y cuando estás perdiendo Tú le gritas también Para que ganes Porque tú tienes fe De que puede dar un honrón Claro Con base llena Y ganar el juego Cuando tu hermano Se esté cayendo Grítale Porque tú tienes esperanza De que se levante No lo mate ¿Me entiendes? Sí Entonces Esa es la parte Difícil Que yo pude entender Yo dije No Pero espérate Es que No me voy a limitar A un comentario A una cosa Yo cierro los oídos ¿Me entiendes? Porque imagínate Jesús Que fue Jesús Mi hermano El hijo de Dios Que libertó Que sanó Y lo crucificaron Imagínate De nosotros Si tú Si hacemos Un análisis Estudioso Yo quiero que tú Seas honesto Y te guardas Te puedo dar la libertad Y quien sea En los comentarios Dime a qué persona Es más Si tú me señalas Una sola Mira Yo tengo Palabra de hombre Si Si tú me mencionas Una sola Me retiro de la música Me guardo De las redes sociales ¿Qué? Si tú me mencionas A una sola persona Que yo le haya hecho un daño Ah, no No, 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 no O que me haya burlado O que oiga algo Utilizado eso No, no, no Incluso Y tú me conoces Fuera de las redes O sea Si tú lo habito Fuera de las redes Si tú me habito Oye Una sola Mencionámoslo Y me retiro de todo No, no, no Y por eso Por eso Al escucharte ese día Eso me transformó Porque es que no he visto Ese comportamiento Incluso Me sentí bastante arrepentido Cuando yo vengo y te digo ¿Y qué es lo que está diciendo Mungano? Y tú me dices No, no Hay que amarlo Hay que quererlo Hay que Me sentí bastante arrepentido No, no Real ¿Me entiendes? Entonces No va a haber ¿Me entiendes? Porque yo sí vivo una vida Y te voy a decir algo Que es el ejemplo más vivo Que para mí La Biblia El significado de amar Y del significado del Evangelio Yo lo encierro Cuando crucifían a Jesús Que estaba con los dos ladrones Los dos eran ladrones Me imagino que los dos Tenían vestimental de ladrones Los dos tenían Hablaban como ladrones Sí Tenían Formas de ladrones Incluso Los ladrones conocían a Jesús El que se burló de él Porque uno de ellos le dijo Si tú eres Dile Dile Que te bajes de qué Bájanos de aquí ¿Cómo él sabía que le dijo de Dios? Porque lo había visto Cuando viene a ver ese ladrón Había robado Cuando Jesús estaba haciendo un milagro Cuando viene a ver un carterista Que mientras Jesús estaba haciendo un milagro Le sacaba los teléfonos a la gente Claro Y se iba Y el otro también Se computaban Pero ¿Qué pasa? Uno le dijo Se burló de él Reveló Lo que tenía dentro Sí Sí Pero ¿Qué pasó con el otro? Reveló su qué? Su realidad Sí Él dijo Yo sé que yo soy un ladrón Yo sé que yo soy un ladrón Pero tú Tú no eres ladrón Es el evangelio ¿Sabes qué dijo Jesús? Desde hoy Estarás conmigo en el paraíso Por eso yo no juzgo a nadie Porque yo sé Desde mi punto de vista Que yo soy un pecador Que yo he sido Mi hermano Que yo he hecho cosas Astrosas En esta vida Y como yo sé Que yo he sido pecador No tengo la capacidad De juzgarte a ti Feliaquino Porque también En la misma posición También me encontré Como tú estabas Y como yo quise Que Dios tenga misericordia De mí También la tengo que tener contigo O solamente La gracia es para mí O solamente La misericordia es para mí Porque no puede ser para ti Entonces En ese momento El problema Es que hay gente Que acusan a otro Para tapar su pecado Y hay otro Que revelan su pecado Para que otros Puedan creer En que como Dios Le levantó a ellos Puedan levantarle a ti Esa es la realidad Del evangelio Manito Esa es La realidad del evangelio Esa imagen Que tú acabas De poner sobre la mesa Quizás Mira Hasta la Cambió Todo Porque ese Es el evangelio Ese es el evangelio El evangelio No es esta comunidad De gente Que se reúnen Que hay controversia Que hay cosas buenas Cosas malas El evangelio Es ese acto De un pecador Decir Yo sé lo que yo soy Pero tú eres El hijo de Dios Sálvame Ese Por eso No hay Por eso no hay Condiciones En pocas palabras El ladrón le dijo En esta tierra Señor No hay condiciones De nosotros Poder ser perfectos Yo sé que yo soy Un pecador Pero tú sí Por eso yo no puedo Tener la mirada Ni en un pastor Ni en un líder Porque el único Que puede ser perfecto Se llama Jesús Todo el hombre Que está en esta tierra Rafaia Por eso Pablo dijo En una ocasión No hay un hombre En la tierra Que haga el bien Y no peque No hay un solo Puesto los ojos En Jesús El único En el único Entonces nosotros Esa es la misma empatía Que queremos Que Dios tenga con nosotros Tenemos que tenerla Con el prójimo Entonces hay gente Que no está entendiendo Y por qué me va tan mal En la vida Es que tú no estás Es que tú no estás dando Lo que Dios quiere Que tú des ¿Me entiendes? Entonces hay gente Que han dicho Hay gente Que me lo han dicho En mi cara Gente lleno de odio Pero yo no sé A ti te han hablado Lleno de odio Sí Te han dicho ¿Por qué tú eres? Mi hermano En el gimnasio Un tipo me agarró ¿Qué? Tú eres un empillo Tú eres esto Y yo no sé Como todavía Con todo lo que ha pasado Tú sigues de pie Tú tienes que estar En el mundo Es descarriado Y yo lo miré a los ojos Y le dije Esa sería tu satisfacción Pero esa satisfacción Nunca se te va a dar Yo prefiero perder La fama En las redes Pero nunca perder a Dios Y eso es lo que ustedes quieren Que yo perder a Dios Yo nunca voy a perder a Dios A mí no me interesa Porque yo nunca Quise tener la fama El que conoce mi ministerio Sabe que Yo ni cantaba Ni sabía cantar Yo era tartamudo Mi hermano Yo no sabía ni Yo no podía estar aquí Hablando contigo Incluso todavía a veces Tengo problemas En la edición Cuando hablo Qué grande idioma Hay gente que no entiende O sea yo no quise estar aquí ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es Que yo soy un ejemplo Para los jóvenes ¿Sabes por qué? Qué bueno que pasó Todo Que ha pasado Todo este asunto Es para que tú entiendas Joven Que aún de lo más bajo Que tú hayas caído Y ahí Dios te levanta Y que ese mismo amor Con el que Dios Te perdonó a ti Tú tienes que perdonar A tu prójimo A tu papi A tu mami Yo siento a Dios aquí Yo siento que después De esto Cosas diferentes Van a pasar Mucha gente Es más gente Van a testificar De esta entrevista Gente que tenía En su corazón Destruido Lleno de goles De rencor Sí Para ti Tiene algún sentido Porque ser cristiano No es fácil Uno sufre mucho Siendo cristiano Nada más por ser cristiano Pero tiene algún sentido Realmente ser cristiano Sin amar No tiene algún sentido Vivir Sin amar A la gente Entonces ¿Por qué ponerle Tanta energía Al odio A la crítica Hacia el otro A la derrota Del otro Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Como Sin darnos cuenta Nosotros Nos hemos desviado Del principal foco Que es Que es el amor Es el amor Mira yo En una ocasión Estaba en mi casa Estaba solo en mi casa Y Pues hay cierto De lo más profundo De mi corazón Y mientras yo Estaba en mi casa Comenzaba A A decirle a Dios Y le decía Wow Dios De verdad Que vamos a seguir Siglo por siglo En esto mismo O sea Nadie Matándonos Porque A la conciencia Dime que no Que no ha fallado Dime que no ha caído Dime que no lo ha hecho Dímelo Tú mismo Piensa tú Que estás escuchando Esto está de cámara Dime si En algún momento Tú no has fallado Ha fallado En tiempo Distinto Pero han fallado O sea Ninguno Somos merecedores Ninguno Él murió Por amor Por la humanidad Nada más Él no murió Nada más por mí Ni por ti Entonces No hay satisfacción Yo quiero que tú Entiendas Que si tú Estás adorando Y estás cantando O eres un pastor Que está dirigiendo Una iglesia O eres un ministro Que está dirigiendo Un 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 liderazgo De adoración Y tú sabes Que tú no Tú no soportas A tu hermano A tu prójimo Estás Haciendo Todo lo que estás haciendo Lo estás haciendo en vano Porque este evangelio Se trata de amar De apoyar De levantar Por eso La diferencia Entre el mundo Y el cristiano Nunca va a ser una ropa Nunca va a ser un tenis La diferencia Es que Lo que el mundo Tiene adentro Tiene odio Tiene rencor Tiene envidia Entonces Todo el que está en la iglesia Tiene que ser todo lo contrario En la iglesia Alguien que entre Tiene que ver Amor Restauración Los frutos Por eso la Biblia dice Son los frutos del Espíritu Nos dicen Frutos del Espíritu ¿Qué? Amor Paciencia Venimidad Bondad ¿A cuánto nos faltan los frutos? Somos mata seca No tenemos frutos Somos 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 mata seca O sea La diferencia Entre la gente del mundo Y la gente de nosotros Nunca será una vestimenta Siempre será Lo que tenemos adentro La intención del corazón Porque la intención Deja Es la ropa Es la vestimenta De lo que nosotros somos Así Por eso como tú hablas Por eso que la Biblia dice Que la mujer Su atavión no sea el externo Sino el interno De buenas actitudes De sumisión De bacanería De actuar bien De prudencia El interno Ataviate internamente Wow Que eso se proyecta Para afuera Por eso Por eso La Biblia incluso Habla hasta de la lengua Del poder Y por eso Pablo en una ocasión Dijo Ahora no se circunciden El prepucio Sino el corazón Acuérdate Que eso era una ley fuerte Para los judíos Eso representaba Eso te hacía judío ¿Me entiendes? Ahora él dice Ahora él dice No vale El prepucio Sino hay algo Más interno Por eso Mi versículo Que más me impacta De la Biblia Es Jeremia Jeremia se nota La relación Tan estrecha Que tenía con Dios Que Dios revela El cemiterio Cuando le dijo En Jeremia 31 32 Léalo Búsquelo Estudié eso Y dice Yo haré Un nuevo pacto No como El que hice Con sus padres En Egipto Porque ellos Inquebrantaron mi ley Sino que Le daré la ley En su mente Y en su corazón Y en su corazón Y por eso Es que tú estás viendo El ataque Tanto en iglesia De ego De orgullo De odio ¿Me entiendes? Entonces Mima gente Provocan Para que tú odias A tu hermano Siéndote honesto Hay gente que me ven Y no me soportan Hay gente que me ven Y a veces quizás No es por ellos mismos Por cosas que Que han escuchado ¿Me entiendes? Y otro Te hace dañar De a ti Y es una cadena Que cuando viene A veces Esa entera Se pierden Por un simple Sentimiento Que tú lo estás viendo Y es el que te está matando Ministerialmente Así que Yo te suelto Que saques Todo odio Todo rencor Si tú quieres ver Al maestro El día de la boda Del cordero Porque por pecado No es Así es Porque pecamos Todito Esto es picante Prodificante Mi gente Suscríbete a este canal Haga lo que usted quiere Esto es picante Prodificante Misajel J Está con nosotros Bendiciones 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 Trodificante Gracias.